Gabriela Arias Pérez de Antioquia para Bogotá con el 41, Gabriela Isabel Rueda, 42 para Carol Eliana García y 44 para María Camila Carmona de Santander, Ana Sofía Peña del Meta, Andrea Fabiola Pérez número 63, María Paula Luna con el 66, Nicole Valeria Bolívar con el 67, de Boyacá, Lady Haro también de muy buen desempeño, 75, su número 172 para María José Quirós, Alfonso y Sara Suárez con el número 77 por el departamento del Torima, 91, Estefanía Farías Garay y Mariana. ...de la señal de streaming por nuestra plataforma de RTBC Play y por Señal Colombia. Nos vamos a los 15.000 metros, eliminación, tendremos 7.5 vueltas, salieron, el piso está mojado pero apareció el Astro Rey y tomó la iniciativa Luz Carime Garzón de Bolívar. Ahí está también el departamento del Valle haciendo la trenza, ojo a las dificultades que presente la pista de asfalto negro. Aquí nos vamos al primer lugar Luz Carime, está llegando el segundo lugar de Fabriana Arias Pérez de Antioquia y Bogotá que aparece con Gabriela Isabel Rueda. De las máximas favoritas tomando la punta en el grupo sin perder posición para que cuando se empiecen a tomar los puntos de eliminación pues se detengan la posibilidad de estar rematando siempre al frente, las que rematan tres pero de atrás es donde estaremos escuchando a nuestro speaker oficial, las que quedan en problemas en esta eliminación. 36 vueltas para terminar, atención, 36 vueltas para terminar, van quedando rezagadas algunas chicas de Boyacá y del Meta. Vamos mirando la curva de esta parte del patinódromo al tomar la recta principal del Bosque Popular. Estamos en Marizales, en los 22º Juegos Deportivos Nacionales, ahora tomando la iniciativa Boyacá. Está Lady Harro, Harro que viene ahora al frente. Se coloca Bogotá segundo con sus tres patinadoras. Luego viene la delegación de Antioquia, se va quedando un poco Bolívar, se va quedando también el departamento de Nueva Valle. Recuerde que a partir de la vuelta 31 se dará la campana y en la vuelta número 30 eliminaciones sencillas hasta quedarnos con tres patinadoras. Momentos de tensión y de mucho control en la carrera, se ve incluso el nerviosismo que hay al tener el asfalto tan mojado en una competencia que termina siendo también muy técnica y llena de estrategia. 35 vueltas para terminar, ahora el comando vuelve otra vez. Luz Caribe Garzón de Bolívar, Gabriela Rueda que acompaña, viene ahora también la chica de Santander, Ana Sofía Peña Rueda. Y va apareciendo la primera del Valle del Cauca por la parte de afuera y por la parte de adentro, una más. Ya el Valle busca mejor colocación, está esperando Bolívar, Risaralda, Caldas, también la chica de Naniño atrás, Risaralda, Sucre. Se quedó rezagada ahora, hay que buscar la posición. Ojo al sonido de las voces de bronce. La campana en la vuelta número 31, nos quedan 34. Valle, Antioquia y Bogotá tratando de controlar al frente la carrera con nombres importantes como Gabriela Isabel Rueda, Luz Caribe Garzón y en el caso del Valle del Cauca, viendo lo que pueda llegar a trabajar la misma Lady Joana Viveros, tratando de encontrar posición de privilegio cuando empiezan también a acomodarse. Quedan 34 vueltas, ya 33. Atención, aquí ya van llegando las chicas de Caldas, las chicas de Caldas que buscan ubicación. Bien ahora el Valle, está Joana Viveros, Mondragón, segundo lugar. Se va colocando el Valle con sus tres patinadoras al frente y ahora aparece nuevamente Bogotá en la margen inferior. Haciendo los semigiros de la vuelta principal, llegan al último y van a tomar la recta. Nos quedarán 33 vueltas para terminar, va sellando Córdoba. Ahí la patinadora Melisa Paola Pérez Castañeda. Necesita ubicarse mejor Melisa Córdoba porque en esta misma posición quedaba un poco rezagada del grupo. Otras patinadoras que también encuentran un corte que puede llegar a perjudicarlas a menos de escuchar la campana. Atención, cuando ustedes escuchen la campana habrá voces de bronce. Nos quedan 32 vueltas para terminar. Se va quedando la chica del Meta, se va quedando la chica de Sucre. Atención porque aquí sonará la campana y nos iremos de ahí en adelante desde la vuelta 30 con eliminaciones sencillas. El patináudromo del Bosque Popular se va quedando Córdoba. Atención, está quedada allí Melisa Paola Pérez Castañeda. 32 vueltas para terminar, pendientes de la campana. 1500 metros de eliminación. Lo mejor del patinaje femenino está aquí en Manizales, rodando Antioquia, Bogotá, Valle, está Bolívar. Venimos al frente de la carrera. Ya hay una rezagada. Atención, la primera rezagada es del departamento del Meta, creo yo. Sí, va quedándose allí ya. Creo que el frío consiguió que vaya prácticamente congelada. La chica, sí, del departamento del Meta. Me parece que es Clara Daniela Arrieta Acosta, la de Sucre. Es la de Sucre, sí señor. Se quedó ella. 261, quiera Daniela Arrieta. Suena la campana, Luis Alfredo. Aquí ya atentas. Va la primera, 30 vueltas para terminar. Va a sonar la campana, señoras y señores. Amigos televidentes de Señal Colombia, vigésimos segundos juegos deportivos nacionales. Colocando ya toda la artillería Bogotá, luego viene Bolívar, luego viene Caldas, Antioquia y el Bayern del Cauca. Habrá que tener mucha tranquilidad, sobre todo las de atrás tendrán que acelerar. Y ahora el Meta, el Meta. Daniela Arrieta Acosta ya está en el retiro. Marcó retiro, no fue eliminada, sino se retiró la vivos en la vuelta. 32. Se retiró la chica de Sucre, la primera que va de out. Sale, 30 vueltas para terminar. Y aquí sonará la campana. Atención, ya sabremos quién va a estar en la próxima vuelta. 29 para terminar. Eliminación, apurando. Nariño se queda, se queda Tolima. También está alguna chica de Boyacá. A ver, apurando el paso en la parte de atrás, la chica del Meta. 112 ya, el retiro márquero para Melisa Paola Pérez Castañeda del Departamento de Córdoba. La próxima eliminación se dará para la vuelta número 27. Faltando 27 vueltas. Bueno, ya dos más que quedan fuera. Laura. Y es también el aboyacense Lady Harro, de quien usted también hacía mucha fuerza. Termina fuera de la competencia. Muy caída. Tres. Sí, señores. Cuatro, cinco. Al final cinco. Se levantan las que más aliento tienen para hacerlo. Esto es durísima. Una caída fuerte. No sabemos cómo terminen, porque el golpe las va resintiendo. Y a ver qué logran colocar acá. Va quedando el último lugar para Valentina Cardona. Tabárez de Rizaralda. Hubo caída. Quíntuple caída. Habrá eliminación hasta la vuelta número 25. Sofía Peña, una de las corredoras que también se despide de la competencia. La chica de Santander. Bueno, ya Santander se quedó sin opciones de medalla. Van rezagadas. Ahora van quedando ahora la chica del Departamento del Valle. Increíble. Se quedó Vizel Camila Giraldo Vázquez del Valle del Cauca. Es el último lugar por el momento. Tiene que acomodarse mejor Johanna Viveros y Leidy Vanessa Sánchez. Y al Valle del Cauca no se le quiere escapar ni una sola presea. Atención. Aquí estamos mirando. ¿Quién va quedando? Pero atención que Valentina Cardona Tabárez de Rizaralda va quedando última. En la vuelta número 25. Sí. Vuelta número 25. Bueno, esto se da por las caídas, ¿no? Había quedado implicada también Alisson Dayana Correa. Increíble. De Antioquia, una de las favoritas también. Y Juanita Mejía de Caldas también involucrada en esa caída anterior. Pues se recuperan. Pero aquí se empiezan a presentar también cortes en el punto de aceleración para la próxima eliminación. Se va quedando Meta. Atención que Meta. Está dejando allí a una de sus patinadoras. Viene al frente el Valle. Se cuida Bogotá. Se cuida también Antioquia. Va entregando el número que está en mención de Rizaralda. Última posición para Valentina Cardona Tabárez. Y en la próxima vuelta habrá que cuidarse porque va a sonar la campana para la eliminación. Próxima vuelta. Iniciamos eliminaciones. En el lado de ahí eliminaciones. Va la vuelta número 25. Va quedando Caldas. Caldas ahora. Atención quien está por Caldas. Laura, Emily, Johanna, Marín, Juanita Mejía y Salomé Herrera. Dos de ellas cerrando el grupo un poco más atrás y cortadas dentro de lo que están buscando. Ubicación perfecta para Bolívar, Bogotá y Valle del Cauca que han tenido un buen control de la carrera. Ojo a la estrategia de los equipos que van acomodando a sus fichas para buscar la punta en donde Luz Carime Garzón de Bolívar ha mantenido el eje del timorel de la parte principal. Se va quedando la caldense. Atención, vuelta número 25. Eliminación en esta vuelta. Queda la chica del Valle, dos de Caldas. La de mejor aliento continuará. Eliminada la número 132. Correcto, Laura. Juanita Mejía. Juanita se quedó por fuera. Yo creo que Juanita prefirió dejar a la que estaba en mejor condición que era Emily Johanna Marín Cárdenas de Caldas. A su compañera. Y la chica del Valle tiene dificultades en su pierna derecha. Es el caso de Giselle Camila Giraldo que parece ser alguna molestia muscular lo que no le está permitiendo llevar a la relación. Involucrada en una de las caídas de las vueltas anteriores. Aquí estamos señoras y señores. Vuelta número 24. De aquí en adelante habrá eliminación sencilla en cada una de las vueltas. Vamos señalando el camino. Algunas ya rezagadas. Otra de Córdoba. Le queda una sola de Córdoba. Mariana Naranjo Montiel. Atención. Número 111 para Mariana Naranjo. Que igual se ve bastante incómoda. Quedó eliminada Salomé Herrera Marín del Departamento de Caldas. Del Departamento de Caldas. Vamos eliminando aquí. Esto se va disminuyendo en el gruacio de participantes. Bogotá comandando ahora. Se retiró María Paula Luna Sánchez del Meta. Se retiró María Paula. Al paso no habrá eliminación. Se salvó por el momento la chica de Córdoba. Pero como hay retiro, no se presenta eliminación. 22 vueltas para terminar. Pero además ya se le ve bastante cansada, prácticamente entregada, buscando de dónde recuperar energía y fuerzas para conectar nuevamente con el grupo. Atención, sí señor. Paso por línea de meta. Eliminación va a ser para Mariana Naranjo Montiel de Córdoba. Si no logra recuperarse, es la siguiente eliminada en la competencia. Y otra lucha se vive en la parte de arriba. Carol Mariana. Vaca Rubio del norte de Santander. Las del norte de Santander comenzaron a manejar la punta de la competencia. 15.000 metros. Eliminación. 21 vueltas para terminar. Y anótenlo porque Mariana Naranjo Montiel será la eliminada. Quedan 21 vueltas. Es confirmada la eliminación de Mariana Naranjo Montiel. Estaba prácticamente entregada a la cordobesa y ya sin representantes para este departamento. Ojo que se van quedando las chicas del departamento del Meta y también las chicas de Rizaralda. Valentina Cardona Tamares hace rato viene flaqueando. Se va quedando en el último lugar. Y adelante hay una lucha por el primer puesto entre el Valle del Cauca, entre Bogotá y el norte de Santander. Se va quedando Valentina Cardona Tamares de Rizaralda. Valentina Cardona, como bien lo decías, queda también eliminada. Rizaralda con su única representante fuera de competencia. Atención a las vueltas, a los giros. La trenza que viene ahora maneja al primer lugar Luz Carime. Venía otra vez Bolívar, acelerando Bogotá. Ahora al número 42 de Eliana García, que intenta pasar a la punta. El Valle está atento. También al ataque en cada una de las posiciones en la punta. Volvemos a tomar la curva. La trenza que se hace por Luz Carime Garzón. La chica del Tolima ahora es segunda. La de Bolívar esperando. Sonó la campana. Habrá eliminación. Atención a quien va a quedar en la parte de atrás. Sara Suárez de Boyacá. Boyacá se queda sin una más. Sara Suárez, número 77. Al paso por Luz Carime Garzón, hay eliminación. Ojo, nueva eliminación. 19 vueltas para terminar en los 15.000 metros del patiraje. Aquí estamos, señoras y señores. Nuevamente se va quedando. Atención, Laura, con Karol Mariana Baca, rubio del norte de Santander. Hace rato ha estado muy metida en esa parte de atrás del grupo. Necesita acomodarse mejor porque puede llegar a ser la próxima eliminada. Esto es largo aliento tener el tanque completo y quedó eliminada. La chica del norte de Santander. La chica del norte de Santander. La chica del norte de Santander. Karol Mariana Baca, rubio del norte de Santander. Se queda ahora norte con Kelly de Aliela Delgado y con Naji Andreina Carrero. Al frente Bolívar, siempre controlando la carrera. Bogotá que no pierde posición. Y varias patinadoras como las representantes de Nariño que también están por la parte interna. Ahí están Ángel y Michelle Díaz y María José Calderón. Bien, la ubicación ahora del Valle del Cauca. Segundo lugar, primero pasa ahora Gabriela Rueda a la primera posición. Adelante, atenta Luz Karime Garzón de Bolívar. Estas son las favoritas. Van quedando la chica del departamento de Caldas en la última parte. Creo que la van a eliminar. Sí, señora de Caldas. Emily Joana Marín Cárdenas. Bendito Dios, todavía no hay que ir al optómetra. Y Emily Marín es la última caldense en competencia. Ya no hay representantes de este departamento en esta carrera de eliminación que termina siendo cada vez más exigente. Aún quedan 17 vueltas. Atención, Antioquia colocándose al frente. Se va quedando la chica del departamento del Tolima. 17 vueltas para terminar. Esta es la prueba de 15.000 metros de eliminación final. Damas, atención, se quedó Valle. Se quedó la chica del Tolima. Acelerando la chica del Tolima. Va a ser la última. Aquí va pasando. Saltó la chica del Valle y creo que eliminaron a Tolima. Estefanía Farías de Tolima queda fuera de competencia. Queda por este departamento. María Ana Conde Colmenares. Vamos bien, vamos bien. Todavía nada de mirar las optrías. Nada de eso. No mire más allá de donde. No tiene que mirar. Diga, si seis vueltas para terminar se va haciendo más pequeño el paquete de patinadoras. El grueso de competidoras que viene ahora por la parte delantera con Bogotá, con Bolívar y con Antioquia. Atención al registro que hacemos allí. Laura, porque se está quedando la chica del Meta, Andrea Fabiola Pérez Contreras. Y es la que queda eliminada. Andrea Fabiola Pérez Contreras meta ya con una última carta en esta carrera de eliminación. Señoras y señores, se pone mejor. Cada vez, cada vez que pasan las vueltas. Recuerden que hay eliminación tras vuelta. 15 para terminar. 1.500 metros de eliminación. Señal Colombia, la señal de la paz. Colocando ahora la chica de Cundinamarca, Natalia Michelle Galindo. La primera posición es el uniforme celeste. Ahora vuelve a dejar la posición a luz Carime Garzón. Esta es una tremenda patinadora. Ha puntuado o estado en la punta de la competencia la mayor parte de las vueltas. En el registro. Y creo que quedó. Se fue la última del Meta, mi querida Laura Ruiz Nicole Valeria Bolívar, número 67. Y el departamento pierde opciones en esta competencia. Con tres corredoras y la última eliminada Nicole Valeria Bolívar. Volvemos a la punta. Atención, aquí está Gabriela. Gabriela va dejando el registro ahora para que venga a Bogotá con Carol Eliana García. María Camila Carmona también está adentrándose la chica del Tolima. Se va quedando a la última posición. Atentos aquí en la vuelta. Vamos a definir la chica del Tolima. Sí cayó. Ay, cayó primero la chica del Valle del Cauca. Creo que terminamos. Se salvó allí la chica del Valle del Cauca. Creo la vi yo allí. Laura, atentos porque vamos a mirar. El 145 le corresponde a Nariño. María José Calderón Recalde cayó. Es la eliminada. Difícil momento para María José Calderón que por buscar incluso posición queda fuera de la competencia. María Calderón. Vamos otra vez a la punta. Estamos señalando 13 vueltas para el final. Atención a las medallas. Nariño que se despide. Atención. Ahora Bogotá con sus tres patinadores adelante. Luz Carime de Bolívar. Ahora está buscando. Ahora sí se quedó la chica del Tolima. Atención. El departamento del Tolima va a dejar fuera de competencia a María Ana Conde Colmenares. Y es la que queda también eliminada María Ana Conde Colmenares. Tolima ya fuera de las posibilidades. Delegaciones que se mantienen completas. Valle del Cauca con sus tres corredoras. Antioquia también con las tres. Y lo mismo que hace Bogotá con las máximas favoritas. Con Gabriela Rueda. Con Carol Eliana. Con María Camila Germona. Volvemos a la competencia. A ver quién se va quedando. Atención. Hay que recuperar posición por Antioquia porque Alejandra Londoño Vázquez se va quedando. En la parte final. La de Antioquia. Valle. Antioquia. ¿Quién va a cruzar? Antioquia. La última en pasar es Antioquia que queda eliminada. Alejandra Londoño. Antioquia ya pierde a una corredora. Se queda con Alison Dayana Correa y Fabriana Arias. Fuera de competencia. Once vueltas para terminar. Esto se va poniendo cada vez mejor. Atención a las que han mantenido la hegemonía adelante. Bogotá, Antioquia y Bolívar. También viene Boyacá guardando una de sus corredoras. Vuelve la patinadora a irse. La antioqueña que no pudo resistir el paso. Ya es más fuerte. Van controlando la carrera. Las chicas de Bogotá. Luego viene Luz Carime de Bolívar. Atención que de atrás Antioquia está aguardando a Alison Dayana Correa y a Fabriana Arias que es otra de las favoritas. 143. Se va de la competencia otra chica del departamento del Nariño. Ángel y Mitchell Viga Soledad. Queda por fuera Ángel y Mitchell. El Nariño aún resiste con Paola Alejandra Tahuada. Vamos a la punta. Esto es adelante y atrás. Ahora Bogotá controlando la carrera. Boyacá esperando. Allí está nuevamente el servicio que presentamos para ustedes, amigos de Señal Colombia. María José Quiroz en la boyacense. Que se va quedando entre las cinco primeros. Volvieron a acelerar. Y ojo que la Cundinamarca. Cundinamarca no se quiere quedar. Se va a quedar allí. Cundinamarca. ¿Quién se quedó ahí? Fotofilis. Para mirar. Se levanta la chica de Cundinamarca. Vamos a ver qué dice el speaker oficial. Eliminada por falta. Sí, señora. Kelly Daniela Delgado de Norte de Santander quedó eliminada por falta. Venía también el llamado de atención por esa falta que deja por fuera la Norte Santandereana. Este departamento aún tiene una carta muy fuerte. Dorsal número 100. Nagui Andreina Carrero. Estamos aquí en el Bosque Popular en Manizales. En el patio de Obro. Ahora está Joana Viveros. La primera para el Valle. Otra vez hay sujeciones que se dan. Va a quedar nuevamente una chica eliminada. Creo que Cundinamarca le tiene que decir adiós. Cundinamarca le tiene que decir adiós Natalia Michelle Galindo. Esperando a nuestro speaker oficial. Es Nagui Andrea Carrero de Norte de Santander. Y en esta no le sale la mejor situación a Andreina Carrero que queda por fuera. Norte de Santander completamente eliminado con sus tres corredoras. Y lo que se ha salvado para Cundinamarca no está escrito. Esta Cundinamarca lucha como felina. La que se va quedando ahora es del Valle del Cauca. Bicel Camila, Giraldo Vázquez. Ahora una más. Ya arrancó. Y otra quedó fuera de competencia. A ver qué pasa aquí. Se salvó. La Vallecaucana verá quién daba. Esto es de toma y dame. Aguardando por la definición. Y obviamente la voz oficial que nos diga la próxima eliminación. Porque quedaba muy atrás también. Carol Eliana García. Quien veíamos en esa última posición. Bogotá ya pierde a una de las tres que mantenía en competencia. Queda ahora con Gabriela Rueda. Queda ahora, señoras y señores. Con María Camila Carmona. Se fue de competencia Carol Eliana García. Ahí lo ven ustedes. Y Bogotá continúa. Dos. Bolívar. Una. Tres. Para el departamento de la Valle. Se va a quedar finalmente Bicel Camila. Ahí está Gicel. En la parte de la eliminación. ¿Sí o no? Sí. Se quedó por fuera. Se quedó. Sí. Bicel Camila Giraldo del departamento del Valle de Cauca. Ha quedado eliminada. Se va en una de las caídas. Estuvo sobre su muslo derecho. En su nalga del mismo costado. Quedó con la licra totalmente rota. Y ahora volvemos. A la punta para Bogotá. Bolívar. Valle. Boyacá. Cundinamarca. Cerrando. Norte que tiene otra allí. Atención. Número 26. Va quedando Fabrián Arias Pérez de Antioquia. A la parte derecha. Vamos al cumplimiento. Cundinamarca tendrá que acelerar. El Valle del Cauca. Esperando mantener a dos más. Ahí está acelerando. Va Cundinamarca. Se metió. Se metió. ¿Quién quedó? Creo que se va a ir una de Bogotá. Biclaro. 44 de Bogotá. María Camila Carmona. Mendoza se va de competencia. Cómo se va metiendo en esa última vuelta y al remate Natalia Michelle Galindo salvándose de una nueva eliminación y dejando por fuera a otra de Bogotá. Y en este caso pues hay que ver lo que tenga que trabajar Gabriela Isabel Rueda por el podio. Atención Boyacá. Atención Boyacá que se mantiene todavía. Una de sus patinadoras allí. María José Quiroz Elonzo. Atención viene Bogotá que abría la rueda única por Bogotá. Luz Carime. Ahí está Garzón de Bolívar. Se vino la antioqueña Fabrián Arias Pérez. Ahí están. Otra eliminación más. Va dejándola en el camino. Se quedó. Número 146. Se nos va Paola Alejandra Taguada de Narillo. La única que resistía por el departamento de Nariño pero que ya queda fuera de la competencia. Luis Alfredo. Cuatro vueltas para terminar. Aquí estamos pendientes. La cundinamarquesa flaqueando. Atención si la pone piernas Natalia Michelle Galindo. En la curva se va quedando. Una más del Bayo del Cauca. Lady Vanessa Sánchez que queda en el penúltimo lugar. Y ahora la boyacense ante penúltimo. Bogotá que tiene que salir con Gabriela Rueda otra vez. Adelante Luz Carime. Va a quedar la cundinamarquesa. Creo que eliminan a la cundinamarquesa. Se va de competencia la cundinamarquesa. Ahí está Natalia Michelle Galindo Fagua. Le dice adiós. 125 y nos vamos adelante. Se puso bueno Gabriela Rueda. Luz Carime Garzón. Bolívar. Bogotá. Está esperando también Joana Viveros Bondragona. Ahí está. Encabezando para el Bayo del Cauca. Vienen a buscar la competencia para Boyacá. María José Quiroz Alfonso. 172. Pasando. Ahora en la curva va quedando corta. Se va a ir Lady Vanessa Sánchez del Bayo del Cauca. Que queda en la última posición con la boyacense. Creo que se retira. Y chao. María José Quiroz. 172 para Boyacá. Y amonestación para Fabriana Arias. Y llega también la despedida de María José Quiroz. La única que aguantaba por Boyacá. Vamos. Se la apunta a Gabriela Rueda. A Luz Carime Garzón de Bolívar. Dos vueltas para terminar. Se pone emocionante. Aquí está la medalla. Luz Carime. Ahora Joana Viveros. Y está Gabriela Rueda. Y de atrás apareciendo también para Antioquia. Fabriana Arias Pérez. Fabriana se vino acelerando en la parte de afuera. Luz Carime protege la curva. Sale Joana Viveros. Se queda Gabriela Rueda. Se va quedando una más del departamento del Valle del Cauca. Se va quedando Lady Vanessa Sánchez Guevara. Y nos vamos para las medallas. Eliminaron a Lady Vanessa del Valle del Cauca. Y ahora respirando fuerte y al fondo. Porque nos vamos a la definición. Atención en el patinódromo del Bosque Popular de Marisales. Definición de los 15.000 metros. Eliminación. Viene al primer lugar Fabriana. Segundo Joana Viveros. Tercero Luz Carime Garzón. Cuarta Gabriela Rueda. Vamos a la última posición de aliento. Fabriana primero para Antioquia. Vaya segunda. Tercera Bolívar. Cuarta Bogotá. Esperando la trenza final. Atención Fabriana. Joana Viveros. Luz Carime Garzón. Gabriela Rueda. Va quedando suelta. Gabriela. Que no le sale Joana Viveros. A ver en la definición. Joana Viveros. Ahí pasó. Primera. Vemos a Joana Viveros. Se está pasando también. Allí la señorita. Uy. Gabriela. Tenga cuidado. Uy. Cayó Luz Carime. Otra vez Luz Carime al piso. Bolívar se pierde. Descuido. A definir esto. Joana Viveros. Primer lugar para el Valle. Segundo lugar para Gabriela Rueda. Se quedó Fabriana de Antioquia. Gana Valle. Segunda Bogotá. Y tercera va a ser Antioquia. Y esto termina siendo una definición sensacional en la última vuelta con la última eliminación de Fabriana Arias. Y se va adelante el Valle por la medalla de oro. Aquí está Joana Viveros. Valle del Cauca. Número uno para la medalla de oro. Ganó Joana Viveros. Segundo lugar para Bogotá. Gabriela Isabel Rueda. Medalla de plata. El tercer lugar va quedando para Fabriana. Que no apura el camino. ¿Será que no la quiere o qué? Fabriana que está esperando. Frena la chica del Valle del Cauca. Sí, Fabriana. Antioquia. Fabriana Arias. Pero es un poquito más de ganas para terminar. Hay que culminar la prueba y medalla de bronce para Antioquia. Ya incluso queda bastante entregada después de esa última eliminación de Fabriana Arias. Y la definición de las corredoras que quedaban al frente. De infarto para lo que estaba trabajando y corriendo. Gabriela Isabel Rueda. Y también el estrés. La tensión de Luz Karime que nuevamente cae y se le escapa otra posibilidad a Bolívar. Fue descuido de ella. Aquí no hubo infracción, no hubo amonestación, no hubo nada. Ella por mirar hacia atrás se enredó en su patín y al piso fue a dar. Valle del Cauca se queda con la medalla de oro. Amigos televidentes de Señal Colombia, senalcolombia.tv y RTBC Play. Atención, Joana Viveros Bondragón. Estaciones Fabriana no pudo llegar en ese tercer lugar. Antes de la última vuelta se había cantado la última eliminación y en esa no logró mejor ubicación Fabriana Arias. Por lo cual anunciaron que quedaba eliminada ya. Y es parte de lo que les impulsa a llegar a ganar. Estos son los mejores momentos desde la salida y en cada una de las vueltas que empezamos a vivir. En la anterior prueba mientras calentamos para los 15.000 metros eliminación masculina. Le faltó fondo un poquito a Gabriela Rueda de Bogotá para culminar este desarrollo de la prueba. Ahí en esta recta final que la vimos pasar durante las vueltas en mención. 37 y media que vieron desde el principio se produjeron las caídas. Hablando también del nerviosismo que dejaba la carrera con este tipo de situaciones. Mirando hacia atrás pero siempre era importante la buena posición. Fabriana Arias pues infortunadamente ya cedía terreno para lo último y quedaba eliminada. Y esto pues se le escapaba otra posibilidad del regreso de una Fabriana con muchas ilusiones y con muchas ganas de tener siempre el mejor nivel. Y aquí pues la caída de Luz Carime Garzón y no sé si alcanzaba a hacer un contacto con Fabriana. Se definía el podio con Joana Viveros. ¿Sabes qué fue lo que pasó, Laura? En las cuatro finales, porque es que aquí estamos de acuerdo a lo que nos da el lente de la cámara, va a la disputa Joana Viveros del Valle, Gabriela Rueda de Bogotá, Luz Carime Garzón del departamento de Bolívar y la chica de Antioquia. Pero en esa vuelta había eliminación, quedó eliminada Fabriana. La chica de Antioquia y a pesar de caerse, pues la media ya tendría que cumplir con levantarse nomás Luz Carime Garzón y pasar la meta.